Muy buenas a todos, que pasa familia, ya estamos aquí en otro episodio de The Witcher 3 Y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Hablando con Jaskier y necesitaba dinero para el burdel o el esto que quería hacer, vale Así que nos pidió que fuéramos a por una espada de utillería Porque tenía un plan para que a una tía le dejase la pasta, vale Así que nada, venimos a por la espada Después de esta misión, por cierto, vamos a ir a las islas ya, a Skelly Porque ya somos de nivel 20 y tengo entendido, bueno, o estamos a punto Y en nivel 20 podemos conseguir la armadura del oso, que es la buena buena, creo yo Así que, conforme tenemos esta misión, yo creo que vamos a irnos ya a conseguir... A ver, necesito un elemento de utillería Vale, necesito una de las espadas que usas para combates en el escenario Eh, claro, el otro se queda loca como diciendo No lo sé, pero Jaskier dice que es fundamental Vale Que no pretendas competir conmigo Pero tú, quien eres Que es la mejor espada china de... Espada roma, muy bien Pues ya la tenemos Yo ahora imagino que tenemos que ir allí a... A dar guerra A ver, ¿qué quieres, Jaskier? A ver, ¿qué hacemos con la espada esta? ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? Bueno, más o menos me imagino lo que pretende Pero... Por ahí ha salido una eso de hombres de bastardo Porque siempre están en el callejón ese hombres de bastardo Yo no sé No se cansan Si bastardo hijo murió, lo matamos nosotros Tengo entendido que si lo hubiera dejado vivo para la lucha final Me hubiera ayudado Porque me lo dijo ayer un colega Que fue el que me dijo lo de la... Lo de que está la armadura del lobo para coger Y que tal y que cual Y me descargó unos DLC gratuitos que venían ahí Que yo no sabía que estaban Que son, pues, unos trajes diferentes para Ciri Otro traje para Trish Otro traje para Jen Peinados Y un par de cositas Que por cierto, quiero ir a un peluquero a ver que es peinado Vale, este quiere defenderla de un bandido Y nosotros tenemos que ser de bandido Y ya está, este es tu plan Vaya tela Y ya es que eres un personaje, ¿sabes? ¿Qué has escrito? ¿Qué has escrito? A ver Vale ¿Pero oír a frases? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Séveme! Lees la tarjeta Toma ya, ¿sabes? Vaya frasesita que nos ha puesto, ¿sabes? Si pone una máscara De color morado Madre mía El Vendador Carmen Cidice Lees la tarjeta Not the Crimson Avenger Silence, vermin You shall regret the day you were born ¿Eh? En guard You're better than I thought ¡Ah! 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 Si lo gano No tiene espacio Claro, no puedo darle Si le doy lo mato Y se le acaba el plan Es un plan de mierda Pero... ¡Ah! 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 Madre mía Para lo que hemos quedado Espérate Que me quito la espada Roma esa de mierda Porque si no al final Luego me vendrá un combate De verdad Eh, mi espada Ah, está ahí Vale, vale Qué susto No la veía Por cierto Mirad qué espada Cuánta pasta Me van a dar por ellas ¿No? Por esta no Tú fíjate La espada de mierda Si te cojo con una de mis espadas Te mato una hostia Pobre Yaskier Madre mía Qué personaje Bueno Por la mañana Bueno, ya está hecho esto Que es una chorrada La verdad Como una casa Así que nos vamos a ir A Skelly ya Que quiero ver Si puedo coger La armadura del lobo Del lobo Del oso Que es la Creo que es la buena O sea Porque esta ya la tengo mejorada A nivel 2 Y me dijeron Que a partir de nivel 20 Podía usar la del oso Nivel 1 Y es mejor que esta O sea Cuando la mejoremos Al nivel máximo Creo que son 3 niveles Está mejorada O sea Normal Mejorada Que es como tenemos La del grifo Y luego está La Creo que la tenemos Aquí marcada Luego la vemos La tenemos en el inventario O sea En En lo de crear armaduras ¿Vale? La tenemos por ahí ¿Vale? A ver Aquí hay un barco Aquí hay un barco La capitana del barco Vale Si a mi me da igual Yo no tengo problema ¿Me lleva a cagar a Skellige? No se ve que se ganan la vida Con el pirateo ¿Has estado allí? Si dices Si son como los nigardianos Los que odian Los atacan Pero tampoco mucho más Esperen que querían ver Si yo tenía Los capitanes Boloques Este lugar de divertido Me dio suficiente Skellige Para una vida Vale Pues nada Si no quieres ir No vayas Hasta luego Por aquí hay otro barco Vamos a Este tiene pinta De estar más cerca Y hay que buscar El capitán Capitan Marinero Marinero Tú no eres el capitán No Marinero No quiero saquear Tampoco aquí No vaya a ser Que luego no me lleven ¿Sabes? Que esto es muy típico Será este Capitan Sí Capitan Vamos para allá De esta bañera ¿Sabes? Se parecen un montón Unos cuantos Quiero fletar el barco Pregunta en el esturión De oro Wolverstone Toma ya Vaya nombrecitos ¿Vale? ¿Le gusta tirarse ovejas? Como la de las islas Madre mía Vale Pues hay que buscar Al Al este En el bar En el bar Es un tío de bar Hay muchos tíos de bar Por aquí Yo no soy un tío de bar Por ejemplo Soy un tío de casa Más caserito Que otra cosa ¿Sabes? Y esta Mira La golfas por diosera Esta Pues si os estáis muriendo Dejad Madre mía No digáis tacos No se dicen tacos Mira Capitán Wolverstone A ver Hola capitán ¿Me vas a llevar a Eskelir? Por favor Del Atropos Se llama el barco Esto no se da ni quien es Reportando cereales Pero es secreto Dice Tiene dinero ¿Mil pavos? Bueno Tengo cinco mil Menos mal que hemos ido ahorrando ¿Sabes? Si no ¿De qué? No podíamos irnos a Eskelir No la ves nada El asurio Que la pilla guapa Para aguantar el balanceo Fija que el personaje Si Vámonos Anda Madre mía Personajón Le va a la ancla Dice Con toda su cogorza Bueno Pues parece que Salimos hacia las islas Avanzamos en la historia Principal Que Tenía muchas ganas De llegar De llegar a las islas Y ver A ver Mira Mis espadas Que pedazo de espadas Tiene ella Y nada Ahora A ver Que tal Se va a dormir Todo el viaje Sobándola Muy bien Si se hace más corto La verdad es que si Muy bien Lo apoyo Y nada A ver Que tal Que se cuece por allí Allí tendremos que encontrar A Jen Intentaremos encontrar A Ziri Que supongo que se encontrará Por ahí Habrán Tenemos que encontrar Ahí las herramientas Para Fergus Tenemos que encontrar Por aquí también Un par de Tenemos que encontrar A Lambert Coño Nos han atacado Los piratas Los piratas No se cortan nada Ah También nos han dado Nuevos movimientos De esos De cortar De cortar en la cabeza Alguien Con las actualizaciones Esas Que os he dicho Me cago en los de las flechas ¿Dónde están? A la cabecita corta ¿Ves? Esos movimientos Nuevos Que antes No teníamos Vale Pues nada Ya les hemos dado Una tundita ¿Te ha pasado? Se nos separan Unos estrés Madre mía Vamos a Skelly Y nos morimos ¿Sabes? Ahogaos Qué exitazo Bueno ¿Qué habrá pasado? ¿Hemos sobrevivido? ¿No hemos sobrevivido? Lógicamente Imagino que sí Que habremos sobrevivido Porque si no Se acaba el juego Y se acaba toda la gracia ¿Sabes? Unas horas después Aquí estamos Nufragados Y aquí Nos encuentra Un Un aldeano De la zona Quieto Míralo 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 Qué mal Es que tiene que dar ¿Por qué viene un lobo? Retrocedo Te mato Que no tiene miedo A la muerte Ven aquí Te voy a darme Salgan muchos cadáveres La gente de las islas Son top erras Dicen Ni 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 creo Ni Ni cazo Ni Vale 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 Una bruja de Caer Tolleg Como mi cada vez ¿Sabes? 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 ¿No te cae bien? La gente dice que la bruja tiene una mirada crash La gente dice que la bruja tiene una mirada crash Mangonea a todo el mundo esta rumorea que es malvada como todas las brujas supongo Es que Tri Eh Tri Si iba a decir Es que Jen Tiene muy mala leche Osea Es muy Muy rancia La música ¿A que te doy una hostia? Que estoy hablando de mi Jen Chaval A pesar de las tetas pero... Voy a darte una hostia Ah no No me caes bien De hecho a veces darte un mandazo de aire Que lo intente Que lo intente Es que cuando recorre alguien te vas a cagar me dice pero a que te doy una tunda Mátalo, Geralt Mátalo al Flippi Lo mato, te mato Como en Riddick Te mato con mi taza de té, chaval Me encontrarás allá en el puerto Tu chichero también debería estar allí Vale Vale, pues nada Aquí tenemos que ver un montón de historias Espérate, primero vamos a Que yo por aquí Me he fijado Que esto no falla, si estamos en un naufragio ¿Qué hay en los naufragios? Cosas naufragadas Pues fíjate, me voy a poner fino Diréis, que pesadete eres, Akla Con Con lo de coger todas las cosas que te encuentras Sí, 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 pero el día de mañana me lo vais a agradecer Cuando digamos Ay, tenemos que conseguir esta armadura O tal diagrama, o tal tontería Y digamos Hostia, hay que ahora conseguir esto Que conseguir lo otro Y diremos, no, no hay que conseguir nada Porque ya lo tenemos, chavales Y eh ¿Qué es aquello que veo? ¿Qué ven mis ojos? Qué bueno que viniste Esto es como subir un nivel Una piedra de poder Muy bien, chavales Es como subir un nivel Nos dan un punto de habilidad A ver, por aquí Y esto que hay que ver ¿Y esto qué es? Una sirena Qué feas son las hijas de perra, ¿no? Bueno, ya ¿Estáis contenticas? Son feas de cojones Seguro que las sirenas son guapas Y no vuelan Tampoco, ¿sabes? Vale Pues nada Así de fácil Se matan a las Son de nivel 13, ¿no? Creo que le Nosotros somos de nivel 20 Pues Pues fíjate, escucha Mira como le estamos poniendo Bandido Me cago en Me cago en Jaskier Bandido Tú fíjate Qué mierda nos ha hecho hacer Ya me he cansado De hacer el teatrillo Ahora lo que quiero ya es Pelear y Dar caña Y buscar a Ciri Qué es lo que buscamos Madre mía Pero Eh, pues escucha Llevamos aquí un montón de cosas Tío Esto es buenísimo Nunca la ves Ah, supongo que se los han comido las Las cosas estas Las sirenas, claro Mientras tanto Hemos saqueado Todo lo que Tenía que ver Con El Naufragio Que nos viene Muy, muy bien Vale, pues nada Ya estamos aquí Ahora habrá que ir a ver A A nuestra querida Jen Ya habéis visto Bueno, vimos Vimos como Dejamos marchar a Trish Pese a que nos dio un beso Y nos quería Y Pero claro En teoría Eh, Gerald estaba con Trish Y Y lo dejó porque se acordó Porque había perdido la memoria O no sé qué Es por lo que yo he leído Aquí del juego Y ahora He perdido la memoria Y por eso no se acordaba de Trish Pero en el momento que la recuperó O sea, no por eso no se acordaba de Jen Pero en el momento que la recuperó Dejó a Trish Para buscar a Jen Que es su amor De su vida Vamos Entonces, pues Pues eso Que supongo que no vale la pena Volver con Trish Para nada Porque Se cree que Gerald A quien quiere Esa Esa Jen Vale, tenemos que ir por aquí ¿Y este quién es? Que se deja el caballo aquí Mirado Este es de la playa Ha venido con nosotros Fíjate ¿Ayudas al necesitado? Ahora no Vamos adelante Pero quiero buscar un herrero Vale, pero aquí hay mucha gente Algo ha pasado No me he caído No veo ni papa, tío Cuando hay reluz de ese Lo hacen tan bien Lo del reluz, tío Es que no ven ni la pantalla ¿Quién se ha muerto? Algún rey de aquí de las islas Se ha muerto Alguna cosa de esas Miramos para arriba Y ahí están Una señora Un señor Y una chica Y una chica que llora Que es esta de aquí delante Que no se ve bien la cara Pero que le están dando Convulsiones Ahí tenemos a uno Con maderas en la cabeza Que será un druida De esos raros ¿Y esta quién es? ¿Esta quién es? La hija La mujer Bueno, pues por ahora Me estoy quedando aquí Un poco loco Estos se conocen El druida y Geralt Esta se viene aquí A ver al muerto Y se va con el muerto No me jodas Que locura Es tan joven Es su amante O su nueva mujer Y dice que debería ir La otra Que compartieron más tiempo Toma ya Y se va Y claro Me imagino que esto es Como los vikingos O sea Lo mandan con la barca Para allá Y luego le pegan fuego Y la otra dentro Ahí se va a suicidar Ahí a tope Este es el que Le ha encargado De lanzar la flecha Y esta se queda ahí A pegarse fuego Con su Toma ya Me acabo de quedar muerto Me acabo de quedar muerto Pero y esto así Me voy ahí Me sabe mal Y me voy Eh, mira Jen Por fin la encontramos Estás preciosa Oh, me alegro De volver a verte Y yo, Jen Que bonito El padre No sé qué Vale Vale Es el rey Bran Del clan Twissart El que se ha muerto Vale 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 Pues nada Está aquí rezándole a su rollo, a su re... a su... Lo que viene siendo un entierro, vamos, o un... ¿sabes? ¿Conocías a Bran? ¡Hueles de maravilla! ¡Hueles de maravilla! ¡Estamos en un buen invento de la bronca! ¡Hueles de maravilla! ¡Qué bonito es, Gerard! Vale. Vale, o sea, que se han quedado sin rey. Y ahora tienen que elegir al sucesor. Ah, ¿y ahora van a hacer ahí? Claro, mira, las puertas que hay dentro están abiertas para todos los que aprecian a Bran. Vale, le van a hacer un velatorio en un castillo y tal. Vale. En el castillo o en su casa, vamos, no sé. Vale. Oh, sí. Quiero perderme contigo. Mmm, tonta. Imagínate. Esa aventura es una tonta idea. La de la cuerda que... Me lees el pensamiento. Oh, y además le encanta lo que ve. Mmm, guarrilla. Son unos cochinos, ¿eh? Tanto Gerard como Yen, ¿eh? Un par de cochinos. Claro, Gerard, sin verla a dos años, tiene una gana de pillar la borbanda, no es ni medio normal, ¿sabes? Estuve investigando, tal. Vale, le cuentas todo el rollo. Ante la zona, digo, que se había proclamado a vernos a sí mismo. ¿Herida? ¿Fuego grave? Claro, Yen también se... Que la andaba buscando a Yen. Pero todavía no sabemos lo que son las moiras. Vale, que un mago elfa había estado allí buscando a Ciri, muy bien. Vale. Ahora te cuento lo del Uvigrado. Buscando el modo honor o maldición, pero ya se había marchado. Claro, que es lo de Yaskier. ¿Seguro? No terminó, romper una filarteria que iba a encantar. Vale. ¿Y tú qué has averiguado? Querida. Un estallido de magia. Un estallido de magia. Vale, crees que... Respeccate tu intuición, Yen. Necesitamos algo específico. Evidencia. No sabía por cierto si pudiera inspeccionar la zona de desastre. Infelizmente, Hermi no le dejan acercarse a la zona. Vale. Habrá que... Hermi... Hermi será el de las maderas en la cabeza. Vale, y aquí son dos colegas por los viejos tiempos y tal. O sea, nos conocemos todos. Un desacuerdo. Vale, tengo que ir al velatorio. Si o si. No acepto excusas, me dice. Crack on crate, someone we want on our side. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. A ver, ¿y dónde encuentro yo aquí? Hombre, tengo el azul. El azul igual. Pero blanco y negro con azul no pega. Igual que me tendría que poner algo blanco y negro también. De dejarte algo de ropa. A una estancia en la posada. Vale. O sea, hay que ir a la posada y conseguir ropa. A ver qué ropa nos ha dejado Trish. Ahí, Jen. ¿Qué manía tienen aquí las mujeres de este...? Vístete para tu encuentro con Jen. Vale. ¿Qué manía tienen las chicas de este juego en que me vista, tío? ¿Tan mal voy? Yo qué sé. Yo me curro aquí las armaduras. Aquí estoy intentando comprar armaduras para ir más guapos y tal. Y aquí nada más que hacen que quejarse de que voy de chulo andrajoso. De hecho, me llaman mendigo. O sea... Me dejáis muerto. Mira, un... Quita, coño. Aquí. No veo ni tres. Contrato espada robada. Contrato espíritu del bosque. Vale. Todo esto viene bien tenerlo. Y ya sabéis. A ver. Vale. Estos serán... Misiones. Vale. Esto es lo de pegarte puñales por la vida. Hay que ir por aquí. A ver dónde está la posada. Donde Jen tiene... Una habitación. A ver, estoy por aquí corriendo como pollo sin cabeza. La posada será en el bar. La posada será en el bar. A ver, la posada. Me imagino que será aquí. Por aquí no. Vale. La posada es esto. A ver, hay que ver dónde me ha dejado Jen ropa. Vale. La habitación de Jen. Ya que estamos... Y dirás. Pero... ¿Por qué le robas a Jen? Porque... Yo soy así de especial. Vale. Nunca sale sin su megascopio. Saqueamos. Saqueamos. Jen, te estoy pegando todo el palazo, hija mía. Diréis. Pero ¿por qué eres tan pesado? Pues porque sabéis que soy así. O sea, no me... A estas alturas no me vais a cambiar. A ver. A ver. Vamos a ver qué nos ponemos. Yo tenía una de estas azules. A ver. Nada, las azules. Pero espera, primero... Fíjate con esto que tengo que ver cuáles son los... Vale, este es marrón. O sea, que me pongo este. Este... Y este. O sea, que vamos de azul. Por cierto, yo tengo aquí cosas de estas para ponerle a la espada. Más tres de cosas de hemorragias. Más dos de incineración. Más tres de adrenalina. Más dos de adrenalina. Más tres de envenenar. Más tres de congelar. Le ponemos envenenar. Que le vendrá bien. ¿Y eso que tiene ahí la gota? Ah, creo que es porque me enfrenté. Hice un contrato. Que está diciendo. Ah, luego me lo leeré bien. Porque no me he enterado de lo que estaba diciendo. Que es ella para mí. Que ha leído. Un peluquero. Vamos a cortarnos el pelo. Que creo que tenemos peinados nuevos. Más allá del... De lo habitual. A ver. ¿Qué corte de pelo me haces? Para ir a ver a alguien guapo, ¿sabes? O sea, supone que llevamos dos años sin... ¿Sabes cortar el pelo? Sí. A ver. Quiero cambiar de peinado. El corte del elfo rebelde. A verlo. El corte del elfo rebelde. A verlo. Un... Pues hombre. Barba entera. Perilla poblada y bigote corto. A ver. Barba entera pero corta. Tenemos nuevos tiros de barbas. Ah, una barba ahí bien bien chula. A ver. ¿Qué más? Perilla poblada y bigote... Y bigote corto. No. Con perilla no me haces ni puta gracia. Bigote y mosca. Eso que es. Ay, ya sé lo que es. Es en plan perillita de esas de chivo de... Madre mía, qué feo vas, Gerald. Barba entera pero corta. Las estoy probando todas para ver cómo quedan. La verdad es que no me gusta ninguna excepto la barba corta. Recorta. Madre mía, pero dónde vas, personaje. Barba entera pero corta. Muy bien. Ahora, de pelo. De pelo ese no me gusta. Estoy gastando la pasta aquí en un gilipollejo en una casa. Pero así podéis ver también el tipo de... Rapado por los lados. A ver, espérate. Quiero ponerle primero el pelo este bien. A ver. So long. Vaya pelo de mierda, Gerald. Pero de mierda. Perdonadme por la expresión, pero... Pero es que no. O sea, es horrible. Horrible no lo siguiente. Quiero cambiar de peinado. Este es el normal. Vamos a ir pasando uno por uno. Y los vemos. Me voy a gastar una pasta. Pero bueno, tenemos dinero. Vale, esto es lo de siempre. Vale. Todo rapado excepto la coleta. Vale, así es como estábamos. Si mal no me equivoco. Largo y suelto no me gusta. Suelto no muy largo habrá que verlo. Pero no creo que me guste tampoco. ¿Dónde bajo el pelo largo y suelto? Ni que fueras... ¡Ay, por Dios! ¡Qué pelito! Más... Madre mía, quítate ese pelo. Que ayer me va a dar una hostia. A ver este. Madre mía, con flequillitos raros. Estos... Y esto... Parece que es un móvil cano. A verlo, a verlo. Eh... No te veo Gerard con esto. O sea, lo siento. Lo siento, pero vaya pintas... Pintas... Y vaya pintas, hijo mío. Corta, cortame el pelo, cortame el pelo. La de siempre. Con arreglarme la barba me sobra. Me recorto por los lados y me dejo la coleta. Como siempre. Vale. Seguimos con nuestro peinado que llevábamos antes. Que le queda la mar de majo a Gerard. Me gusta este peinado. O sea, sinceramente. El otro lo veo demasiado... Pintamonas para él, ¿vale? O sea, Gerard es un tío serio y apuesto. Si le pones esas pintas, puedo aparecer. Eh... Tenemos que subir a la... A la... ¡Cardinilla, ven! Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? Como Gemme haga ponerme otra cosa... O diga que no vamos... Que no voy guapo, le voy a dar una cara. Muy guapísimo de azul, eh. A mí es el que me gusta. O sea, ya lo vi en el otro lado y la verdad es que me gustó. Cuando fuimos con Triss... Pienso que es donde más guapo vamos. Y por ahí creo que se puede subir. En vez de dar toda esta vuelta acá... Fíjate con túneles y todo para subir al castillo. Ah, no es un castillo. Es una fortaleza de esas de la leche. Vale, vale. De hecho, míralo. Bien, voy bien. No me desriñas, eh. Bran era un gran reglador. Necesita un sucesor valiente. Te hablas como si tienes a alguien en mente. La problema de Skellige es muy mucho derivada de no ser una hereditura. No ser una monarquía en Italia. Esta es la mujer, la viuda. Claro, que antes era la reina, ahora va a dejar de ser reina, claro. Una persona ya. Una persona ya. Y este es mi amigo Geralt. Y este es Berna, la viuda del querido abandonado Bran. La madre que tenemos en la primera guerra. La reina madre. La reina es muy bien, Geralt. Tenemos que me déjame, pero en un día como hoy, Vale Pues eres una bruja Tendrías que haberte suicidado con tu marido En vez de la... Pero si es lo que me has dejado Como odio este tipo de tajera Como me conoce eh Venga busquemos a Crach Vale Conviene que estemos despejados Que bien queda Por su cual Parece que le gusta Venga vamos Jen Vamos a explorar ¿Esto que es? Espera voy voy pesada ¿Dónde está Jen? Jen se ha enfadado No pues nada Me voy a tomar el aire ¿Esto es un herrero? ¿Dónde está? Bueno me imagino que aquí no podemos todavía Vale Vale Pues luego habrá que venir aquí Porque aquí seguramente Vendrán los... Los mapas Para encontrar los diagramas Vale ¿Dónde está Jen? Ahí está Ya la veo Me mira con cara de... Lady Jennifer mi señor ¿Es un honor? Es un honor ¿Dónde está? Encantado Encantado Hay que ser educado siempre Siempre hay que ser educado El diar nos va a matar tal Has asignado un puesto de honor en la mesa Junto a su hija Celis Muy bien Pues vamos allí A la mesa Esto se hace un poco bodrio Ya lo sabéis Pero bueno Es pasarlo Y ya... Ya podremos trastear por aquí Lo que queramos Y además así pues Averiguamos un poquito Que fue de Jen Vale Que hace muchos años Cuando eran pequeños Los niños Vale Muy buenas a todos señores Y señora Todos sois hijos de Jarls Hombre y nadie dice lo contrario Que suenan con ser los sucesoros del rey Vale Vale Se están metiendo con ella Porque es el mujer Se están metiendo con ella Porque es el mujer Bueno igual que ganaría ahora No tengo ganar de subir ahora una... No tengo ganar de subir ahora una... No tengo ganar de subir ahora una... Pero corriendo una carrera? Claro Claro, bueno Pues nada Pero corriendo Como a caballo Pues nada, ala Ya me acabo de meter un fregao Así somos nosotros Fregados a Tutiplane Mira Y Jen me acompaña Vale Lo corremos todos, ¿no? ¿No? Corriendo Es una tontería más grande Pues si te saco la vida, hija mía Pues ya ves Si te saco la vida Cariño mío No tienes nada que hacer No tienes nada que hacer Yo no sé la tontería esta de la carrera A que se debía Pero... Estoy llegando al final ya Eh, pero me está recortando, eh La tonta Mira, mira, mira Muy bien Vale Bueno, pues escuchármelo Vamos a dejar aquí Creo yo Un momento Me están llamando Lo vamos a dejar aquí Bueno, si me deja guardar Porque igual no nos deja Pero vamos Si nos deja Guardamos ya Y lo dejamos aquí Llevamos 50 minutos de vídeo Hemos ganado He perdido Me he perdido Ahora soy un grupo, caro ¡Me vamos! ¡Alegría! Me vengo arriba Perdón por el... Es hora de que nos vayamos Vale Es hora de que nos vayamos Jen ya ha dicho Vale Pues nada, lo dejamos aquí Perdonad, guardamos aquí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya hemos encontrado de nuevo a Jen Y la cosa está interesante Ya estamos en las islas Y nada, poquito a poco Yo iré Fuera de cámaras también Haciendo trastadillas ¿Vale? Dejaré... Iré mirando lo del herrero Que quiero mirar A ver si consigo pillar la madura del oso Y un par de cositas más ¿De acuerdo? Fuera de cámaras Así que nada, espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Un like Que siempre mola Y empezáis a encontrar un dislike Pero vamos Ya sabéis Y si no estáis suscritos Pues suscribiros para más Porque a la serie le queda Vamos, todavía tenemos que conseguir Encontrar a Ciri Y avanzar aquí un montón Tenemos un montón de misiones pendientes Luego tenemos las expansiones Tanto de Hearth Of Stone Como de Blood and Wine La de Blood and Wine Me han dicho que es increíblemente larga Y buenísima Así que nada, ya sabéis Dicho esto Un besico para todos Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más ¡Chao!